Bueno, hola. Nosotros somos estudiantes de la carrera de psicomotricidad. Como sabemos, por motivos de esta pandemia no pudimos realizar nuestras prácticas. Así que la idea es llegar a las instituciones de alguna manera. Y bueno, nosotras lo queremos hacer y compartir con ustedes este video. La psicomotricidad, como su nombre claramente lo indica, intenta poner en relación dos elementos, lo psíquico y lo motriz. La psicomotricidad no se ocupa del movimiento humano en sí, sino de la comprensión del movimiento como un factor del desarrollo y la expresión del individuo con el entorno. La intervención de la psicomotricidad va dirigida a todos los sujetos, es decir, a todas las edades, pero además va dirigida a tantos sujetos que tengan algún tipo de trastorno como a los que no. Por esto es que la psicomotricidad trabaja desde diferentes áreas, a través de lo educativo, lo reeducativo y la terapia. La psicomotricidad se propone como objetivo general desarrollar o restablecer mediante un abordaje corporal, a través del movimiento, la postura, los gestos o las acciones, las capacidades del individuo. También podemos decir que lo que se propone es llegar mediante la vía corporal al desarrollo de las diferentes aptitudes y potenciabilidades. Sea cual sea el punto de vista metodológico considerado, la práctica de la psicomotricidad va a incluir al juego siempre como elemento de trabajo. La psicomotricidad va a tomar todos aquellos elementos y datos del juego infantil para poder conducir adecuadamente el proceso de su desarrollo. El psicomotricista va a observar la gestualidad expresiva, la mirada, la mímica, las cualidades del tono muscular, los movimientos, la coordinación, la postura, el equilibrio, el uso de la voz y las capacidades de escucha. Todas estas manifestaciones se vuelven signo bajo la mirada del psicomotricista. Algunas de las dificultades que pueden estar relacionadas al retraso del desarrollo psicomotor pueden ser la debilidad motriz, los cuadros de torpeza motora, la inestabilidad psicomotriz, la incoordinación motora, el incontrol posturomotor, la inestabilidad psicomotriz, los trastornos de la lateralización, la dispraxia evolutiva que puede ser la tartamudez o los tics, la disgrafía y la falla de organización tanto del esquema corporal como de la imagen corporal.